En la Liga de los Barrios que están jugando los play-offs por el título y también por el repechaje se jugaron las semifinales. Unión Media Luna y Manuel Alarcón fue uno de los partidos. En serie de 40 Manuel Alarcón 0, Unión Media Luna 1 y en serie de 35 ganó Manuel Alarcón por 4 tantos a 2, clasificando el equipo de Manuel Alarcón. Mientras tanto que Balmaceda y Casa del Pilar en el otro partido de semifinales tuvo como ganadora Balmaceda en serie de 40 por 3 a 2 y empataron a un tanto en serie de 35. Por su parte los partidos en los play-offs por el repechaje estos fueron los resultados. En serie de 40 Maestros del Cementerio 2, Benedicto Villablanca 5. En serie de 35 Cementerio 1, Benedicto Villablanca 2. Villa Chacra Marín y Las Acacias en serie de 40 Villa Chacra Marín 0, Las Acacias 1. Y en serie de 35 Las Acacias 4, Villa Chacra Marín 3. Doctor Fernández ganó en serie de 40 por 2 goles a 1 a los tucanes. Y en serie de 35 fue triunfo de los tucanes por 7 a 5. Mientras tanto que Wilco Alto venció 3 a 2 a Juan Francisco González en serie de 40. Y en serie de 35 ganó Wilco Alto por 4 tantos a 1.